Muchos nombres grandes agregaron que el gobierno se ha demorado en los pagos. El alarmante informe de la Contraloría fue interpretado de diferentes maneras. En las últimas horas, la revista Cambio publicó un informe de la Contraloría General de la República que tiene alarmado al sector de la salud en Colombia. De las 26 empresas promotoras de salud EPS del país, solo 5 están cumpliendo los requisitos legales para operar. 21 empresas promotoras de salud, a las cuales están afiliados 8 de cada 10 colombianos, no cumplen con las reservas técnicas a las que están obligadas. En términos sencillos, las EPS tienen la obligación de mantener unos márgenes de liquidez, es decir, de plata en efectivo o de rápida conversión en efectivo para garantizar los pagos a clínicas, hospitales y centros de tratamiento de pacientes. En definitiva, para mantener un colchón de liquidez mínimo para garantizar que los servicios se van a seguir prestando. Muchos nombres grandes están entre las EPS que no están cumpliendo con esa reserva obligatoria, entre ellas Compensar, Sanitas, Salud Bolívar. Y asómbrense, incluso la nueva EPS, empresa mixta en donde el Estado es dueño de la mitad menos una acción, tampoco está cumpliendo. Las cinco que sí cumplen con las reservas técnicas son Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca, del Casanare y EPM Salud. Lo que pasa es que las EPS que sí cumplen y que como les he dicho son cinco, atienden solo al 20% de los colombianos, mientras que el 80% está afiliado a las que tienen problemas. El alarmante informe de la Contraloría fue interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, la SEMI, que es el gremio que agrupa a las EPS, puso un vocero en redes sociales a decir que no habían podido cumplir con la norma por el impacto de la tensión de la pandemia y porque después del COVID-19 muchos pacientes acudieron masivamente a reclamar tratamientos que estaban represados. Agregaron que el gobierno se ha demorado en los pagos. Por otro lado, la exministra de Salud Carolina Corcho dice que el informe le da la razón al gobierno de Petro y muestra la urgencia de una reforma del sector, agrega la señora exministra, abro comillas. La mayoría de las EPS no resguardaron reservas técnicas. El sufrimiento lo han trasladado a la gente que ha apelado masivamente a la supersalud como última trinchera para salvaguardar sus vidas. Bueno, y el contradictor más conocido de la exministra Corcho, el exministro también Alejandro Gaviria, atacó el proyecto del gobierno. Dice, la reforma ignora las causas principales del problema y terminará generando una crisis mayor. En fin, la discusión en la que llevamos dos años pasó de la teoría a la práctica. A esta hora saludamos al señor Contralor General de la República, encargado Carlos Zuluaga Parlo. ¿Cómo está, señor Contralor? Buenos días, Daniel. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están conectadas. Señor Contralor, viendo el informe de la entidad a su cargo, es muy evidente que el aspecto que hizo crisis fue el de las reservas técnicas, pero hay otros indicadores financieros que están igualmente alarmantes. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los índices de liquidez de las EPS? Aquí hay una consolidación de información que es bastante riesgosa porque las EPS no están haciendo una adecuada administración de los recursos que reciben por UPC. Por lo tanto, toda esa contingencia que viene de EPS que prestan servicio y que hacen mayor reclamación de pagos a las EPS, las están convirtiendo en insostenibles. El tema aquí es que más allá de que hayan mayores reclamaciones de EPS por prestación de servicio a las EPS, el tema real es que los giros que están hoy amparados y que son legales son los que se acordaron por valor de UPC, más el incremento que cada año ha tenido. Y esa es la discusión quizás central que tiene que tener hoy el sistema de salud en Colombia, es qué tanto o no es eficiente el uso de los recursos que se destina. Entonces, esas variables han hecho que el índice de liquidez, que es cuánta plata tengo yo, es lista para contener o pagar una deuda. Es donde muchas de estas EPS se están rajando, como también en la constitución de reservas técnicas que no lo hacen oportunamente. Entonces, todos estos indicadores que hemos consolidado en este informe dan cuenta de que 16 EPS en Colombia, aparte de no estar cumpliendo con estos requisitos de ley, están poniendo en riesgo la prestación del servicio de una población que tienen hoy afiliada. Señor Contralor, en este tema hay una pregunta que se hace cualquier colombiano, que es si el dinero de la salud no está llegando a constituir esas reservas que se necesitan, a garantizar la atención a los usuarios, ¿a dónde se está yendo? ¿Hay algún tema de corrupción como ha existido en el pasado en el manejo de las EPS? Entonces, nosotros hasta ahora no hemos llegado a determinar temas de corrupción, pero sí de unas prácticas inadecuadas. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo que puede la gente entender claramente. El Estado gira unos, por concepto de UPS, una plata a las EPS. Las EPS utilizan ese recurso para atender a una población afiliada y pagarle a las EPS las cuentas de cobro que pasan por la prestación del servicio. Pero el Estado le dice a las EPS, ustedes tienen un 8% cuando se trate de régimen subsidiado o un 10% de régimen contribuido para gastos de administración. Pero usted, si es eficiente, todo lo que le quede de esos gastos de administración es para usted. Es decir, lo puede convertir en utilidad. Y vaya a ver usted el informe que publicamos y encontramos que las EPS, algunas se gastan el 1,8%, otras el 2%, pero el promedio es el 4%. Es decir, que en promedio de ese porcentaje, el 8% o el 10%, les queda un 6% o un 4% de utilidades, que es una cifra importante. Es decir, ahí las EPS son eficientes administrando la plata que se le constituye a ellos en liquidez o en ganancias. Pero el resto de plata de la UPC que el Estado dice usted debe constituir reservas técnicas en que en títulos de alta liquidez, en bonos de deuda pública, las EPS no lo constituyen. ¿Y por qué no lo constituyen sabiendo que ese mecanismo genera mayores ingresos para que las EPS puedan tener recursos disponibles con que atender las contingencias que el propio sistema hace? No, lo que hacen es que hacen pagos de anticipos a las EPS, algunas de ellas de su propio régimen de integración vertical, las hacen muy eficientes y las mantienen líquidas y luego es que las EPS empiezan a cobrarle o a facturarle. Aquí hay que revisar por qué esa práctica tan inadecuada, que no es tan eficiente, hace que el sistema de salud no solamente incumpla uno de los indicadores que la ley establece, sino que hace cuestionar una práctica que, aunque no es ilegal, pone en riesgo varios de los indicadores que ellas mismas deben tener para que el sistema se financie. En el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de cuáles son esos 6 billones de pesos y a qué EPS se los han mirado con el fin de que los colombianos sepan si ese modelo de integración vertical es perverso o no es perverso, si la asfixia financiera que tiene o no es la red pública hospitalaria obedece a una manera discrecional en la que las EPS pagan a unos y a otros no, porque finalmente ellas tienen que dar cuenta de por qué no administran de la manera como la ley les dice las reservas técnicas y si hacen el uso de los recursos con una práctica que no les es completamente eficiente. Ya, vamos a tratar de ponerlo en términos lo más sencillos posibles para una persona que no se experta en finanzas. Las EPS reciben un dinero del gobierno por anticipado, que se llama la UPC. Con ese dinero deben pagarse ellas mismas los servicios de administración. Esos pagos dicen que es hasta el 10%, pero si ellos pagan menos del 10%, ellos se quedan con el 10%. Sí, ellos tienen un 10% o un 8%, pero si se gastan menos de eso, todo lo que les quede se les convierte en utilidad. ¿Qué hace con esas utilidades? Las admiten a su capital, pueden o distribuirla entre sus socios privados, o pueden construir una nueva clínica, o comprar más equipos tecnológicos, y luego seguirle vendiendo servicios al Estado colombiano, que también los tiene que facturar y pagar. Es decir, ahí son muy eficientes. Ok, y desde luego ellos tienen todo el derecho a tener utilidades, porque de eso se trata también la prosperidad del negocio y la sostenibilidad del negocio, en que de utilidades. Lo curioso es que la parte donde están saliendo las utilidades para ellos mismos funciona como un relojito, pero la parte de donde deben salir las reservas técnicas que les exige la ley, eso sí no funciona tan bien. Y están pagándose anticipadamente algunas IPS, muchas de ellas de ellos mismos por integración vertical. Es decir, si yo soy la EPS A, le pago a la clínica A, que es de mi propiedad primero, o le anticipo dinero primero, y en cambio al hospital público que me cobra, pues no le pago, porque el dinero ya estuvo apropiado como provisión para pagarle a la clínica A, que es de mi propia, es mía. Así es. Eso es una práctica inadecuada. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es asegurar los recursos, en su mayoría, para las IPS que están dentro de su propio holding. Y efectivamente, como los recursos no son suficientes, y en eso también la Contraloría ha sido cuidadosa, en decir, aquí hay que dar una discusión en el país si realmente los recursos de la UPC y todas esas variables que están en el cálculo actuarial son las que deberían tener contenidas la UPC para que tenga los recursos que el sistema necesite. Entonces, cuando hay una desfinanciación del sistema y hay una discrecional en el giro a unas IPS de manera directa, y además sobre el concepto de anticipo, uno pudiera terminar de concluir en los informes siguientes es por qué ese modelo se vuelve perverso, si no tiene unos controles o unos mecanismos de verificación y de contención diferentes, porque básicamente eso lo que puede hacer es que bajo la discrecionalidad las IPS terminen administrando los recursos de la UPC en el modelo de pagos con autonomía y con discrecionalidad, y eso no sería tan conveniente si vemos que eso puede generar un desequilibrio entre IPS públicas y IPS privadas. Sí, permítame usted un ejemplo elemental, señor Contralor. Si yo tengo un supermercado y una parte de las cosas que vendo en el supermercado es comprada a terceros y una parte es comprada a mí mismo, o sea, yo produzco arroz, azúcar, café y otra parte se la compro a terceros, pero del dinero que yo entro yo me pago primero yo mismo y después si queda le pago a los demás proveedores, pues eso está creando una situación de inequidad, sobre todo cuando el dinero que reciben las IPS no es dinero de ellos, sino es plata pública en últimas, es dinero de la salud. ¿Es eso lo que puede estar causando la anormalidad que está registrando el informe de la Contraloría? Sí, esta es una práctica que está poniendo en evidencia el informe. Usted lo mira, la cifra es de 13 billones de pesos que había de plata para reservas técnicas, solamente se constituyeron 1.3 billones de pesos. El resto de plata o se fue para anticipo o se fue para pagar deuda de otras vigencias. Nosotros en un informe que vamos a publicar en el mes de marzo vamos a revelar qué pasó con los recursos que las IPS recibieron, por ejemplo, durante la pandemia por valor de UPC. Recuerde usted que el gobierno giró para COVID unos recursos muy específicos y para la UPC, que era la atención normal y ordinaria, lo giró también de manera regular. Entonces, si toda la consulta externa y prioritaria estuvo suspendida durante la pandemia en un periodo bastante importante, ¿qué pasó con esos recursos durante ese periodo? ¿En qué se lo gastaron las IPS? Nosotros vamos a revelar en el mes de marzo ese informe y seguramente otra vez tendremos que explicarle al país por qué lo sacamos. Y es que es una línea de trabajo en la que la Contraloría ha tenido un interés específico de depurar y de decantar las cifras porque básicamente aquí estamos hablando de 59 billones de pesos, por ejemplo, del presupuesto del año 2024. De un presupuesto de 500 billones de pesos, estamos hablando que más del 10% de los recursos del presupuesto general de la nación son para financiar el sistema de salud. Por lo tanto, el órgano de control tiene que tenerle la lupa puesto a eso y empezar a indagar detrás y detrás y detrás de cada hecho cuál es el comportamiento y el manejo que han tenido los recursos. Es decir, para la Contraloría General de la República no son convincentes las explicaciones iniciales que ha dado a CEMI sobre la situación financiera de las EPS. Lo que hemos conocido es que han justificado dos hechos. Que en la pandemia tuvieron unos gastos adicionales y que además hubo unos pagos que no se han hecho. Hay que aclarar que los pagos que no se han hecho solamente son los de presupuesto máximo. Que ahí la Contraloría ha entregado la razón que hay 3 billones de pesos que debe reconocer el Estado al sistema de salud por la prestación y la atención de pacientes con enfermedades de alto costo o enfermedades huelga. Pero es falso decir que el Estado no ha pagado los recursos de la UPC. El gobierno y todos los gobiernos han girado a las EPS los recursos de la UPC que establecen en el presupuesto general de la nación esas cuotas se pagan todos los meses. Y es falso que digan que hubo unos gastos adicionales en pandemia cuando los recursos que quedaron pendientes por COVID que fueron los de ley del plan de cierre se establecieron en el presupuesto y se deben pagar este año unos excedentes que están pendientes creo que por 380 mil millones de pesos que son los que están pendientes de pandemia que fueron recursos aparte y los recursos de UPC los giraron y los pacientes no fueron es que durante todo el mes los meses que estuvimos encerrados en casa nadie fue al odontólogo nadie fue a consulta por dolor de cabeza es decir la gente iba solamente cuando tenía complicaciones porque se infectó de COVID y tenía que acudir a un tratamiento o una atención médica especializada y esos recursos fueron apartes más allá de estos cálculos financieros que desde luego entregan el retrato de lo que está pasando y de lo que puede pasar ¿cuáles pueden ser las consecuencias para los pacientes? ¿cómo pueden sentir ellos esta situación crítica en el día a día de sus tratamientos? el sistema no puede colapsar los colombianos tienen que tener la garantía de la prestación del servicio porque hay una regla de juego clara y vigente ¿y cuáles son las reglas de juego clara y vigente que hay? que las EPS reciben un recurso por UPC y esos recursos deben garantizar la prestación del servicio hoy el país ha girado esos recursos por lo tanto las EPS deben girar hay que dar una discusión en el marco de la reforma independientemente de quién va a manejar o no los recursos en relación a qué tipo de variables debemos incorporar en el cálculo actuarial para dimensionar el valor real del costo de la salud porque seguramente estos 25 billones de pesos que están en los pasivos de las EPS deben estar relacionados con aquellos gastos o con aquel número de consultas o ocurrencia de enfermedades que se están dando en los últimos años que hacen que el sistema cueste un poco más de lo que estamos calculando en el presupuesto general vía UPC de los aves o con aquel de las EPS o con aquel 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 Gracias por ver el video.